¡Muy buenas gente! Vamos a hablar de los White Bear Pirates, que es la nueva isla, en la que salen libros muy guays. Sale, bueno, entre ellos el libro tan esperado de Mihawk Legend, que se necesitaba ya. Sale en libros también de Brook y Chopper Loyal, o el 3D2Year, no sé cuál es, de Kumadori en el Historia de Spandam y de Iceberg, como no. La fase oculta va a ser un Thatch un tanto especial, porque, bueno, vamos a hablar de Thatch como personaje, es un slasher cerebral, 1.995 de vida, 1.088 de ataque y 227 de RCV. De habilidad de capitán, bustea el ataque de los slasher por 2 y recupera su RCV por 2. En esta isla solo podemos usar personajes PSI. Y su especial dice que reduce el silencio de los especiales. Pues esa habilidad que hacen algunos personajes, que nos quitan las habilidades, pues bueno, Thatch lo que hace es quitar ese silencio de las habilidades, ¿vale? No es del todo bueno, sí que el especial está muy bien, pero yo lo usaré para sockets del azul, ¿vale? Yo personalmente. Luego tenemos también a Kuriel, un Kuriel rojo, Shooter Powerhouse, 1.706 de vida, 1.251 de ataque y 212 de RCV. Habilidad de capitán, bustea el ataque de los Shooter por 1.5 y su RCV por 1.2. El especial aleatoriza a los orbes a STR o a INT y hace un daño STR. Que bueno, con este personaje no sé qué decir porque diría dárselos a la mejor versión, pero es que ninguna de las versiones de Kuriel es decente, a mi parecer. Vamos con Fossa, un slasher powerhouse INT que tiene 1.910 de vida, 1.231 de ataque y 189 de RCV. La habilidad de capitán, bustea el ataque de los INT por 1.5 y bustea el ataque de... el daño de los especiales INT por 1.5, ¿vale? Parecido a su versión roja. Y su especial, el STR y los INT ganan 1.3 de ataque para cada turno y hace por 10 en su ataque a todos los enemigos. Cuando llegamos aquí a Kuriel, Kuriel tiene 400.000 de vida y quita cada turno 3.671. De preventivo nos baja el ataque de los Fighters y a menos del 50% nos mete un leñazo que bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Y me queda Rakuyo, es striker powerhouse, 2.077 de vida, 1.055 de ataque y 218 de RCV. Vamos a comentar también lo que hace Fossa, 600.000 de vida, 10.000 de ataque, cuidado con Fossa. De preventivo nos aleatoriza los Orbes y nos pone un boost de 1.1, así que nos jode, por eso no llevo a Kobi tampoco. Y a menos del 50% pues nos silencia a los Capitanes durante dos turnos. Seguimos con Rakuyo, es que no me da tiempo a contar tantas cosas. La habilidad de Rakuyo, el Capitán, reduce el cooldown de todos los especiales un turno y boostea el ataque de los Strikers por 1.75, muy malo. Y el especial cambia el orbe del Capitán y el suyo, por lo que entiendo, a Int. Los libros de Inhok los dan, creo que Rakuyo nos lo puede dropear, o sea, si Rakuyo nos dropea un cofre, puede que sea el de Inhok. O, huy, el creo recordar. Así que nada, Rakuyo tiene 630.000 de vida, quita cada dos turnos 7.152. De preventivo se pone lo de estados anómalos y nos pone todos los orbes a STR, DEX o QUICK. Y cada dos turnos nos encadena al Capitán Amigo durante tres turnos, pues es muy importante aquí también tener ese socket de cadenas. A menos del 50% aumenta su daño a 10.431 y nos pone los orbes de los Capitanes a negativo. Es una isla muy fácil, yo prácticamente todos los usaría para sus versiones de Rare Recruit como Sockets y ya está. Y para farmear libros de Inhok, así que nada, espero que os ayude y un saludo, chavales.